Yo lo único que digo, el futuro de España, que va a haber una información que aún no ha salido a la luz y que nadie tiene conocimiento, que eso es lo que va a derrotar un poder en España. Veo dos personas extranjeras, marido y mujer de otras tierras extranjeras, que vienen a España con ese poder. Veo una presidenta o vicepresidenta en el puesto de España, veo unas nuevas elecciones que va a perjudicar mucho a España, pero no queda otra. Y veo una presidenta o vicepresidenta en España, y España se va a salvar a lo que queda por un milagro. Eso es lo que yo veo. Tener mucha fe y por favor pensar en positivo. Muchas gracias.